Sí, quiero desde ya agradecer al gobierno de la provincia de Jujuy, al ministro de Seguridad, al doctor Ekelmeyer, al jefe de la policía Juan Segovia y a los secretarios que nos han acompañado. Un grupo de taxistas, un sector del taxi, nos ha planteado la posibilidad de avanzar y trabajar en conjunto en cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el taxi, particularmente en horas de la noche. La verdad que, bueno, se ha presentado también un aplicativo que los taxistas no lo conocían, realmente un importante desarrollo tecnológico que tiene la policía de la provincia de Jujuy para poder comunicarse a través de los teléfonos celulares al 911 y creo que se ha iniciado un proceso de trabajo conjunto realmente importante, que creo que es muy gratificante tanto para el sector del taxi, para la municipalidad de San Salvador de Jujuy y por supuesto para el gobierno de la provincia de Jujuy. Como les decía recién el doctor Aguiar, hemos quedado ya en concretar algunas reuniones futuras que tienen que ver con una aplicación que el Ministerio de Seguridad ha diseñado hace un tiempo y que en estos momentos y como para ir ganando tiempo si se quiere con estas cuestiones de seguridad, vamos a juntarnos en la próxima semana ya para hablar de este aplicativo puntualmente e ir buscando otras soluciones que tienen que ver con el aspecto de seguridad puntualmente de los trabajadores del volante. Durante el encuentro y el intercambio de opiniones ha sido importante como para enriquecer la propuesta de los taxistas de una mejora de las condiciones de seguridad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el diálogo ha sido muy bueno. Hemos escuchado algunas posturas de cada uno de estos trabajadores. La verdad que muy interesante. Bueno, el jefe de policía está presente ya como para continuar con los operativos que se han diagramado sobre todo en zona sur, en la zona de Alto Comedero. Pero bueno, lo importante y lo destacable de todo esto es que el Ministerio de Seguridad en la cabeza del doctor Meyer ha puesto todo lo necesario para continuar con este trabajo y seguramente que en las próximas semanas vamos a tener otras reuniones e ir buscando una solución a esta problemática. La gente que nuclea a los taxistas nos ha expresado realmente detalles muy importantes en cuanto a algunos horarios y lugares en particular que ellos consideran más necesarias la presencia policial. Así que en base a la orientación que ellos nos dan, más sumado al análisis que realiza el Departamento de Operaciones Policiales, se van a incrementar mayores servicios para brindarle prevención y seguridad a la gente del volante. Se han hablado también de reflotar algunos mecanismos que ya existen en torno a la seguridad de los taxistas como el botón antipático. Sí, 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 hay una serie de puntos que se ha planteado. Entre esos está el botón antipánico, algunas aplicaciones por internet que está al alcance en estos momentos. Así que, como les decía, es una reunión muy, muy productiva con la cual hemos podido recabar la inquietud de los conductores de TAICI. Y bueno, en base a eso vamos a diseñar o a llamar los servicios, como les decía, para brindarle seguridad. Nosotros encontramos el comisario Segovia y todos los pacientes nos acompañan una buena predisposición para ayudarnos a trabajar tranquilos. Bueno, como explicaba acá el comisario Segovia, estamos viviendo de integrar tecnología conectada al 911 para salvaguardar los acertos. Bueno, esta reunión se ha concretado de una manera rápida, teniendo en cuenta las inquietudes que usted en su momento habían planteado al Consejo Deliberante. Exactamente, por los oficios del doctor Aguiar, se contactó con el ministro de Seguridad y inmediatamente nos recibieron, muy buena predisposición del gobierno para poder solucionar estos problemas que tenemos día a día.